El gran Matías Moroni se ha hecho un lugar en su agenda y nos ha venido a visitar, así que le damos un fuerte aplauso. Jugador de los Pumas, jugador de Cuba. Señor, ¿cómo andás? Bien Matías, los Pumas juegan ahora el Racky Championship, juegan contra Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, y de alguna manera los obligó a cambiar la manera de jugar. Sí, creo que desde que llegó el huevo y que empezamos a jugar estos torneos, creo que nos empezamos a acostumbrar a jugar ese juego, a tratar de copiarlo a ellos, que claramente son los mejores por algo, creo que fue el ranking de este Mundial. Y creo que sí, creo que por suerte a la gente le gustó, a nosotros mismos nos convencimos de que este es el camino, así que esperemos seguir. ¿Ustedes realmente lo sentían así, que podían ir a buscar la Copa del Mundo a Inglaterra? Sí, creo que antes por ahí jugabas contra estos equipos una vez cada cuatro años, y estos últimos años jugamos dos veces por año con cada uno. Y eso por ahí te va mostrando en qué nivel estás, y creo que cada vez nos sentimos más cómodos, pudimos ganarle a Australia, este año, principio de año, le ganamos a Sudáfrica. Prestemos atención a este tape que viene. Esto es la inauguración del Mundial de Francia 2007. Este jugador es Nani Corletto, que es del mismo club que Tute Moroni, y fue la gran explosión y el gran referente de Cuba durante muchísimos años, Tute, ¿no? Sí, la verdad que sí, un ídolo de todo el club, creo también de los Pumas, creo que en ese Mundial la rompió toda y nada, creo que la Panamericana estuvo bastante empapelada por él. Era un poco la referencia de ustedes en Cuba, por ahí cuando vos eras más chico, y en el 2007, hace ocho años, tenías 16, lo mirabas, lo admirabas, quería ser como él por ahí. Siempre digo que yo hasta el Mundial 2007 no jugaba al rugby, y siempre digo que gracias a ellos, a la fiebre puma que generaron ese año, arranqué a jugar. ¿Hasta los 16 no jugabas al rugby? No, arranqué en menos de 17. ¿Qué barro? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te llamó? Yo en el colegio obviamente jugaba al rugby, pero nada, por ahí no había pegado mucho el estirón, me dediqué un poco más al fútbol, pero en el fútbol entra amigos con los del colegio. Y nada, después de, en cuarto año, un profesor me dijo, anda a jugar, insistió todo el año, y bueno, tenía un amigo que jugaba en Cuba, el bondi nos pasaba a buscar por la esquina de casa, así que me quedaba cómodo, nos traía de vuelta, así que nada, arranqué en Cuba y hoy es parte de mi vida. Y este es el try, que enseguida madrugó a los irlandeses, cuando todos creían que la fiesta iba a ser verde, apareció Tute por la derecha, ¿cómo fue esa jugada? Nada, fue una pelota, pateamos nosotros, la devolvieron, después volvimos a patear nosotros, la agarró Tucu, un rack rápido y después, nada, abrimos la pelota y de repente estaba yo en la línea, y Santi Cordero, que nunca sabés qué va a ser, pisó para afuera, un dos contra uno. ¿Se esperaban que a los diez minutos iban a estar ganando 20 a cero? No, la verdad que no. Pero bueno, la verdad que encantado de haberte tenido un rato en el programa. ¿Vamos a brindar con Tute? Como no, gracias por venir. A descansar.